hola hola chicos y chicas hoy les traigo un maquillaje un poco más así sencillo medio deportivo no lo sé pero más casual más sencillo no las chicas pero yo lo veo más sencillito voy a estar utilizando mi corrector de siempre que usted ya sabe que utilizo el delir puedes utilizar una base de sombras también puedo si no tienes no te preocupes que lo puedes hacer con un corrector estaré utilizando esta paleta de sigma y voy a tomar un tono medio así como un tono marroncito bien clarito y lo vamos a estar aplicando lo que es en la cuenca luego de la misma paleta voy a tomar un color un poquito más claro es como un tono vainilla o un tono cremita lo vamos a estar aplicando arriba del primer color después vamos a hacer nuestro delineado el delineado de hoy lo quise hacer un poco más grueso que solamente más resalte lo que es el delineado esto lo hago porque hay varias chicas que les encanta el delineado y varias chicas me habían pedido maquillaje que sea así este que sea por decir sencillo pero que descate destaque lo que es el delineado así que para esto puedes utilizar gel o puedes utilizar los plumones o puedes utilizar el líquido ustedes saben que cada persona se esté bueno ya está acostumbrada con con un producto pero ahorita estoy utilizando más lo que son tipo plumones o líquidos así que vamos a hacer nuestro delineado que sea como el como a ti más te guste vamos a estar aplicando máscara de pestañas en las dos ojitos así que yo no aplico tanto tanto chicas porque a veces como yo tengo muy poquitas pestañas se me salen ahí no quiero que se me estén que esté cayendo las pestañas voy a estar utilizando estas pestañas de melia lashes y el pegamento de o pv pero antes de eso voy a estar utilizando un lápiz negro y este es de el delir que me está gustando porque está quedando muy bien después ya luego vamos a aplicar recién las las pestañas ya para esto tú puedes elegir qué tipo de pestañas quieres ponerte o si quieres dejarlo así nada más o ponerte algunas pestañas en mi caso a ver si me gusta si me hago un delineado no necesariamente tiene que ser unas super pestañas puede ser unas pestañas bien sencillitas luego vamos a estar aplicando máscara en las pestañas chiquitas para esto si aplique bastante máscara para que los ojos pudieran resaltar y luzcan muy expresivos luego voy a estar utilizando un labial que sea claro ustedes pueden utilizar uno claro oscuro el que ustedes más les guste este se llama strawberry colada y bueno como ya les digo tal vez no les gusta algunas chicas porque algunas chicas no les gustan los colores muy claros pero a mí sí me gusta y este color está muy bonito bueno bueno chicas ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este maquillaje ustedes lo pueden acompañar como ustedes más les guste yo quise hacerlo así como que un poquito más deportivo un poco más de sport más sencillo bueno aquí estamos en invierno pero aquí es normal utilizar vestidos cortos y bueno si es que te sientes frío bueno aquí es normal acá la gente se aguanta mucho el frío y luce y puede lucir short faldas vestidos chiquitos aquí es normal bueno yo estoy acompañándolo con un vestido así es por el algodón que es un poquito suelto y estas zapatillas que eso tiene luces para no perderme bueno chicas espero que les haya gustado este vídeo nos vemos hasta el próximo tutorial no te olvides de dejar un dedito arriba si te gustó este vídeo bye bye